No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar No sabía de caricias, de temor, porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti más que ayer Pero mucho más Ande Ojalá Ayer De haberte conocido porque no te quiero ver Si es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Y ahora dime ya, si valió o no la pena Ay, de haberte conocido porque no te quiero ver Es que fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena Ay, de haberte conocido porque no te quiero ver Es que fuiste muy mala, si muy mala conmigo Y por eso no te quiero, no te quiero ver jamás No te quiero ver jamás, no te quiero ver jamás No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás Apertura de lunes con Alejandro Majeda Integrante del Tlan de Rojo Y con ustedes, aprovechamos y presentamos a nuestra conductar Damas y caballeros